En Fuerteventura hay cambios en el gobierno. La nacionalista Lola García ha asumido el bastón de mando en un pacto con el Partido Socialista. Ya la saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, enhorabuena. Muy bien, con mucho calor en la isla. Enhorabuena, le decía. En la isla de Fuerteventura, pero bien. Es la segunda vez que asume la presidencia de Belcabildo de Fuerteventura en el anterior mandato. Estuvo solo 17 días en el cargo porque le presentaron una moción de censura. ¿Cómo afronta este mandato en esta ocasión? Parece que es sin moción a la vista. Efectivamente, la cosa está más tranquila. Es decir, firmamos un acuerdo y estoy segura que vamos a darle la estabilidad que necesita la isla de Fuerteventura durante estos cuatro años. Así que tenemos tiempo para sacar adelante todos esos proyectos que son necesarios para nuestra isla. ¿Qué tiene por delante la isla de Fuerteventura, señora García? Bueno, pues sabe que estamos en emergencia hídrica. Ese es el principal problema que tiene la isla de Fuerteventura. Solucionar el problema del agua. Que llegue a todas las casas, a todas las familias sin ningún problema. Tenemos la planificación, el tercer ciclo de planificación hidrológica. Donde están recogidas todas las infraestructuras que se tienen que hacer. Y en eso estamos. Y desde luego que coordinar con los ayuntamientos, porque son parte importante del consorcio, todo el trabajo que tenemos que hacer. No nos podemos permitir el lujo de que un ayuntamiento realice una obra y no cuente con el consorcio para hacer el cambio de las tuberías que pasen por esa obra. ¿Sería un gasto de dinero o se está haciendo un gasto de dinero público innecesario? Es decir, no solo planificar las infraestructuras, sino hacerlo de la mano de los ayuntamientos. Y después, claro, están las infraestructuras sociosanitarias. Es fundamental. Somos la isla que tiene el índice más bajo de plazas sociosanitarias. Por lo tanto, esa es una preocupación importantísima y tenemos que construir ya, sin esperas, la residencia del sur y centros de día por los distintos ayuntamientos. Esa es una necesidad que te han pedido las familias, que te piden las personas cuidadoras y, sobre todo, nuestros mayores y nuestras personas con diversidad funcional. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Cuáles van a ser los primeros pasos, las primeras medidas? Bueno, pues como ya te decía, lo primero que hicimos al día siguiente fue ir al consorcio y continuar con las obras. Tenemos que darle prioridad a la impulsión de la planta de Puerto del Rosario. Serían 7.200 metros cúbicos más al ampliar esa planta y solucionaría, en parte, por lo menos, disponer de más capacidad de agua, de más caudal para que llegue a todas las casas. Esa es nuestra primera preocupación y, desde luego, la ampliación o planificar ya la planta desaladora en el sur, que eso sí es verdad que tardará más tiempo. Después, saben que llevamos con un plan insular desde el año 2001 y necesitamos tener ese PIOF para poder planificar las viviendas en los distintos ayuntamientos también y que lo pongan a disposición del gobierno de Canarias o infraestructuras tan necesarias que se recojan en el PIOF donde van ubicadas como son los centros sanitarios y esas infraestructuras sociosanitarias. Incluso, los centros educativos, que también, al estar creciendo, faltan todavía muchos centros educativos que realizar. Y, sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que, en este boom de crecimiento de energías renovables, vemos que, incluso, el gobierno de Canarias sacó hace poco un plan para la instalación de energías renovables, como la isla de Fuerteventura, se nos vuelve a llenar de energías renovables por todos lados, en Gavias, y nosotros lo que decimos que no serán energías limpias si no están bien ordenadas. No podemos permitir que se implanten en nuestras Gavias, en nuestros territorios o suelos ambientales, es decir, donde quieran las multinacionales, donde más barato les sale a ellos, pero donde más perjudica a la ciudadanía de Fuerteventura. Eso le vamos a pedir, pues, que supriman ese plan de energías renovables o que amplíen el plazo para que nos dé tiempo a presentar alegaciones, porque nos quedan 15 días, es el tiempo muy justo y no se había hecho nada. Eso también es importante para nosotros, es decir, sacar el plan de energías renovables, el plan estratégico de energías renovables para la implantación, porque sí estamos de acuerdo con ellos, pero tiene que decidir Fuerteventura dónde se tienen que implantar. Y una última cuestión, ¿cómo va a ser gobernar con Blas Acosta como vicepresidente cuando fue él precisamente quien le desbancó en el mandato pasado de la presidencia con una moción de censura? Bueno, ¿cómo va a ser? No, ¿cómo está siendo? Y está siendo bien, con respeto, que es como tiene que ser, comunicando todas las cosas que tenemos en común. Yo como presidenta le informo a él de todos los temas prioritarios y tendremos reuniones. Ayer constituíamos el Consejo de Gobierno, que saben que en la anterior legislatura solo estaba constituido por dos, pues, sobre todo, con la máxima confianza. Es verdad que nosotros en el 2019 no habíamos firmado ningún acuerdo, ahora sí hay un acuerdo firmado, hay una palabra dada, y yo desde luego que confío en esa palabra y en ese acuerdo y estoy segura que el Partido Socialista podremos gobernar durante estos cuatro años, porque vuelvo e insisto, no lo necesito yo como presidenta, lo necesita la isla de Fuerteventura, lo necesita la gente de Fuerteventura para sacar esos proyectos tan importantes adelante. Pues Lola García, nueva presidenta Abel Cabildo de Fuerteventura, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.